¡Suscríbete al canal! Suena música, parece música imperial Casi se podría decir Cuidadito con lo que nos viene, ya sabéis que en todos los jefes Siempre nos van a caer unas cuantas vidas Hasta que pillemos un poco la mecánica, ¿y esto qué es? Anda, que tenemos Pulsa círculo para disparar el cañón Mantén pulsado círculo para disparar continuamente ¿Vale? Las frutas valen muchos puntos, coge todas las que encuentres ¡Anda, mira, chavales Lo que nos encontramos aquí Muy bueno esto, tío Tenemos aquí un juego de disparos Un minijuego Vamos, hay una pack bola Cuando consigas una, los cañones se potencialan durante poco tiempo ¿Vale? ¡Hola, chavales! ¿Estos disparos, sí, señor? Eso es un punto de bomba Puedes eliminar a todos los enemigos Y los obstáculos cercanos Muy bien, muy bien Buena, buena, no está nada mal Y digo yo ¿El jefe será un... Una nave espacial de estas de... Del minijuego de disparos? Ahí me he metido en viaje Pero recupero, no hay problema Vale, como veis Tenemos una fase sub-shooter Vamos cogiendo frutita ¿Esto qué es? Ah, vale, bien Bien, intento no coger las frutas que podamos Que son puntitos Bien, punto de control, chavales No, aquí yo creo que aparcamos la nave No, no, no Seguimos, seguimos Sí, señor Vamos ahí Esquivando como buen gradius, chavales Esquivando como buen gradius Sí, señor Un condenado Me tiran los disparos para atrás también Bien, punto de control Sí, aquí nos bajamos ya A darnos caña con el jefe, ¿no? Vale Vale Rey Galassian Ya he pillado como va Estos chavales A los ojos Quietos Vamos a centrar Eso en un ojito Y cogemos Para recuperar Venga, venga Vamos, chavales Le tenemos, le tenemos Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo A un ojo Ahí Vale, bien Venga Ya solo le faltan dos Cuidado Se encabrona, chavales Y nos ha sacado unas pinzas muy chungas Nos ha sacado unas pinzas muy chungas El problema es que no está solo Claro Tiene todos los bicharamos alrededor Venga Al ojo, al ojo, al ojo A este Ahí Venga, le queda un ojo nada más Vamos, vamos Esquivando Esquivando, esquivando Chavales Qué bien se me da a mí En lo negativo Me aporto los salones Juegando a Gradius Qué juegazo, Gradius Chavales No sé si lo conocéis Qué juegazo, Gradius A hacer puñetas Pues Os digo una cosa Me ha parecido que ha sido el jefe más sencillo hasta ahora Bueno Quitando el primero Porque el primero es muy sencillo ¡Hala! Me ha completado Arde el espacio Trofeo de plata Bueno Pues la verdad es que esta fase está muy bien Le aporta un poquito de variedad Y tal Tengo muchas vidas No voy a perder tiempo con el sorteo Y no hay manera de saltarlo Bono de tragaperras, ¿no? ¿Cuántas fichas tengo? Una nada más Bueno, si es una vamos a intentarlo, ¿no? ¿Os parece? Venga Vamos a por el Galaxian Como unos campeones Uno Ah, fuera Qué puñeta Venga, perfecto Pues hemos desbloqueado un nuevo mundo, ¿no? Vale Porque esto Ya lo tenemos Nueva área desbloqueada Alcea Así como estilo medieval de castillo A ver Vamos a ver Bueno Por aquí ya no podemos continuar No nos deja avanzar A ver ¿Nos dices algo más? El portal central está abierto Podría guardarte un gran peligro Mantente alerta Bueno Ahí no sé muy bien Qué es lo que querría decir Vamos a ver ¿Esto lo puedo meter? Vale A ver el barco pirata Esto aquí está Ya he visto que está abierto lo del centro Pero estoy mirando a ver si hubiera algo Nada, ¿no? Ahí está cerrado también Vale Pues tenemos que irnos sí o sí Al portal central Cuidado A ver Ah, vaya Nos lleva a otra fase de la isla Vale Aquí tenemos Vamos a ver A ver Ahora nos lo dirá Área de la casa de la risa Uh La casa de la risa ¿Cómo suena eso, chicos? Y esto es Área de la fábrica Mmm No sé si va por orden esto A ver ¿Qué nos dice aquí? 5-1 No Esto no nos toca Nos toca la de la risa Así que vamos para allá Porque tenemos que ir por orden A ver Te deja meterte ahí si quieres Pero vamos a ir por orden Vamos a la casa de la risa esta Al 4-1 ¿No? Episodio Payaseando Vale Aquí nada más que las letras de Pac-Man Como veis Y el logo de Galassian Por coger Para completar, ya sabéis El 100% Vale Muy bien ¿Y esto que tenemos aquí? ¿Un Crustilandia, por ejemplo? A ver Por aquí Venga Vale Vamos a saltar Mira, ahí tenemos Vale Cuando esté lo más alto Tenemos que pegar un bote Ahí Ahí está Ahora ya tenemos aquí Esto que he cogido Esto que he cogido Hoy va Pero bueno Vale Uno de vida Que ya tenía Vale Vamos a tirar El interruptor 1 Y nos vamos echando leches A por el 2 Que está aquí abajo Eso es Ah, era una vida nada más Bueno Pues 49 A ver Vale Hay que activar otra vez el 1 Para que esto suba Vale Vale Ahí está la P Necesito la cereza Chicos No la tengo Y esto que es Una especie de payasito Montado en un avión Fuera C puñetas Payasito Vale Vamos a A ver Tú por dónde das la vuelta Campeón A ver A ver Vale Fuera Es que prefiero Quitármelo del medio Aquí está la fruta Que necesitamos La cerecita Vale Voy a coger el punto de control Venga Fuera Cogemos Empezamos bien Cogemos la P Ya tenemos La primera letra A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a coger esto Lo saltamos ahí Vale Esto Veo que Cuidado Uy Que pirula Casi me hace ahí El condenado Vale Ahí necesito el melón Que no lo tengo Vale Vale Tengo el melón Así que Dámela Bien Pa Ya tengo pa Venga Venga Sigamos Que es un espejo Hola Vale A ver Cuidado con esto Que como veis Hay casillas Con agujeros en medio Saltamos ahí Saltamos aquí Vale Necesito una naranja Una naranja Y eso que es Un coche de choque Toma Hace muy bien Busco la naranja A ver Donde está la naranja Vamos A ver Aquí Volvemos pa' atrás Volvemos pa' atrás Venga Saltamos Saltamos Y Y Y Y cogí la naranja Es que no sé Si la he cogido Si Vale Vale Era solamente pa' coger eso Vale Bien Vale Allí tenemos otro con avioncito Vamos a ir pa' allá Porque no me quiero dejar nada Vale Vale Hemos activado eso Fuera el avioncito Habéis visto el ruido que hace Cuando saltas encima de él Pac Ya tenemos Pac Vale Vale A ver Vamos a coger primero esto Por aquí A ver El coche de choque Hace puñetas El coche de choque Vale Y ahí hay un punto de control Espera Es que no quiero seguir avanzando Porque me he dejado cosas abajo Déjate caer A ver Aquí a lo mejor hay algo Por aquí Veis mirar A ver ¿Veis? Eh Pero espérate ¿Esto? ¿Para qué sirve? A ver No sé Algo habremos activado A ver Dale aquí Voy por los dos lados Mira Lo primero ¡Ahí va! Aquí me he caído No se va No se va ¿No? Vale No puedo saber Lo que no se va Es lo que quería coger Vamos a coger esta primero Venga Vale Y ahora la otra Y ahora la otra Vale Ahí no hay nada Creo que hasta ahora no me he dejado nada Pac Llevo Bueno aquí tenemos fantasmas Con un gorrito de payaso Muy bien Y el gorrito de payaso A lo mejor impide Que pueda saltar encima de ellos Seguro Ya pero El gorrito de payaso No impide que toque más Por este Sube la escalera rápido A ver si cojo otro Bien Vale Pues por aquí todo bien chavales Voy a coger esto Pues para coger más Vale Ahí tenemos La M y el melón Necesitaba un melón Chicos Que ahora mismo no recuerdo Si me he dejado atrás Una puerta de melón Yo juraría que no Que vamos al día Pero No Está todo Vale No me quiero ir Sin dejar nada Quiero sacar el 100% Vale La medallita Bueno la cojo La monedita No medalla Moneda Vale Aquí imagino que sea Como antes Pulsar eso Y coger Lo que nos deje Serán puntos Alguna fruta Mira El melón Y la fresa Bien No os pasa que cuando Cuando estáis Viendo aquí Lo de la fresa Las frutas Y tal Os entran Ganas de comer fruta Chicos A mi me está pasando Mientras estoy jugando Esta serie Me comí ahora Sé que no es temporada Pero Un buen cuento De fresas Pero bien ricas Vale Ahí no hay nada Y esto es un espejo De esos que hemos visto antes Y estos regalos No se rompen Saltando encima De ellos Vale A ver Vale Era un plátano Lo hemos cogido Cuidado No me hagas pirulillas Una fresa Una fresa por aquí A ver Otro por Ahí va Me he ido de vareta Ahí Me he ido de vareta Me he anticipado yo mucho Bueno Estamos aquí al lado Oye Eso de las cartas Que chulo Bueno Con los puntos de control Se hace muy ameno Si te matan Repite Prácticamente Al lado Venga Vamos a hacerlo bien esta vez Sin tonterías Cuidado Ahí ya no llegaba Vale Punto de control Vamos a ver Tenemos Pompis duro Anda mira Me ha salto un trofeo Por matar dos Con un culetazo Digo yo Que será Por matar dos O por matar un número Mejor determinado De enemigos No lo sé ¿Queréis verlo? ¿De verdad queréis verlo? Vamos a verlo Venga A ver Que he dado sin querer Vamos a ver De que ha sido Notificaciones Pompis duro Derrota 100 enemigos Con rebote de trasero Vale Ya lo sabéis Ha sido No por matar dos Con un culetazo Sino por Por acabar con 100 enemigos Vale Solo me falta la N Chicos Vamos para allá A ver Esto tiene que ir en orden El 1 El 2 El 3 Vale O subamos A esta escalera Que nos ha caído aquí Hace una alfombra Vale Necesito el logo de Galaxia No lo tengo ¿No? No Vamos a ver Donde demonios Está el logo de Galaxia A ver el del avioncito Que no me la líe Mejor esperarle aquí A ver No Directamente Cuando pase Vale 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 Otra vez Me ha pasado lo mismo Estaba más para acá Pues yo no me voy sin matar a ya el avioncito de ella lo sabéis eso es llevo ya tres vidas chavales no lo que voy a jugar en modo fácil llevo ya tres vidas chavales por tonterías genial mira al final se lo que mejor a esto de aquí de los sabiositos me está chuleando y lo sabéis es que es difícil calcular la profundidad a la que se me ha dado tío como es posible es difícil calcular la profundidad porque no en este juego no se mide bien no sé cómo deciros chicos en otro juego quizás es algo más apañado pero en este es que no acércate suficiente me ha dado pero ya acabo con él que es lo que quería vale ya tenemos el logo de galaxia atrás estaba por aquí venga un laberinto bueno a ver cuidado porque estoy viendo que en este laberinto hay paredes que se nos cierran y eso es una puñeta que no veas a ver otra opción es coger simplemente la píldora y aprovechar ahí me ha hecho la puñeta no hay que no me queda más otra que comerte por ahí va mierda es que son los fantasmas son mucho más rápidos que tú a ver se la voy a hacer me voy a venir por aquí es que todo por lo menos si me doy la vuelta estaba la azul o sea si me doy la vuelta estaba la azul venga voy para acá condenados bueno ves a los fantasmitas con esa cara así tan mona de no haber roto un plato pero son unos cabronazos ya me da miedo los últimos niveles porque ya en el comecoco no sé si habéis jugado yo creo que todo el mundo ha jugado alguna vez al comecoco o sea el pacman los últimos niveles bueno en el momento que ya completa 5 o 6 laberintos ya ha completado un laberinto se vuelven los fantasmas unos mamonazos eso no me lo esperaba venga para arriba solo nos falta la N chavales solo nos falta la N y hemos cogido luego de Galassian también naranja plátano vale a ver ay condenado eso no me lo esperaba plátano mira un limón que no tiene ninguno vale vale cuidado vale limón vale perfecto palman completado muy bien y hemos conseguido el logo de Galassian así que con el laberinto lo hemos hecho completo completo venga fase de bonus chicos a ver cómo va esto a ver uff uff esto es muy complicado eh ala se ha explotado el globo ahora como subo ve de aquí y ala cuando se explota el globo ya no puedes hacer nada tío vaya puñeta no se que se reponga si se repone menos mal es que a ver vale esto esto es una puñeta esta fase de bonus es muy complicada eh porque tienes que ser súper preciso con el salto y es que es que es que el control necesita una depuración eh el control necesita una depuración la animación esa que queda en el pan man en el borde que empieza así como a tambalearse muchas veces te entorpece más que otra cosa bueno no tengo ganas de jugar a la ruleta así que le voy a dar rápidamente tenemos un par de monedas no creo tres no venga voy a darle rápido a ver si hacemos algo nada a ver la siguiente nada fuera tengo muchas vidas vale episodio estallido de barriles desbloqueado pues ahí vamos estallido de barriles por aquí vale atento al payasito que nos echa un humo que no me da buena espina la pasamos ahí vale tenemos la pena necesitamos una fresa para abrir la puerta y cogerla la la pe a ver ahí bien pues como es esto ahí va pensé que eso se puede saltar tío vale 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 no 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 la leche a ver vamos a hacerlo a ver despacito eh con buena letra ahí 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 saltamos ahí vale perfecto ahí va qué tontería tío me he caído tío sin querer hay que coger la fresa porque la necesitamos para coger la pez venga bien vale venga vamos déjate caer bien vale tenemos la pez venga empezamos bien 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 perfecto venga bueno pues tenemos la pez por ahora vamos bien y esto se tambalea así pasemos rápido que no nos dé el payaso bueno de estas que son muy puñeteras con avioncitos de por medio encima no sé qué ha hecho ahí ha medio patinado patman y y me ha tirado el del avioncito venga vamos a ver si es que tienen que venir fases más complicadas está claro o sea tened en cuenta que a medida que avancemos más difícil van a salir los niveles y más vida nos van a volar y no veis me ha vuelto a hacer lo mismo tío qué rabia en el momento que te acercas a un borde se queda como como atontado tío como que se cae que no se cae salta esa animación ahí ha sido fallo mío y ya está jodido está jodido porque no reacciona macho a ver vamos a ver vale genial ahí he hecho yo una tontería quería saltar encima del avión que no voy a jugar en modo fácil que le eche nos ponemos en modo fácil ya le quitas la gracia al juego venga fallo mío eso es el fallo mío joder las vidas que me están cayendo aquí en un momento macho eh venga vale apacio que pase el avioncito no me la compliques avioncito vale fuera si luego tampoco es tanto tío pero hay veces que te atascas en un sitio no veo nada tío no se que hay ahí ah el punto control joder bueno a medida que jugamos también estamos descubriendo que los niveles son más difíciles y los fallos que tiene el juego de control que no lo vamos a negar que el contrario es bueno pero eso de que cuando se acerca el borde que se quede así el pacman que se engancha que no se engancha eso lo veo un fallo a corregir eh esa animación se la podían haber quitado directamente y que no se quede ahí medio atascado o sea o que se caiga o que se agarre o que se agarre pero que no esté entre media de uno y de otro vale puñetero avión ahora voy contigo vale plátano fuera hace puñetas vale eso lo tenemos plátano y que tenemos aquí un cofrecito azul bien la pavola claro para hacernos invulnerable y pasar esta zona otra zona de estas puñetera tío no ahora con humo también eh cuidado 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 no me empieces hacer pirulas venga ahí perfecto no me empieces hacer pirulas vale vamos bien porque si vamos con las letras en orden no nos hemos dejado nada, pero, ah, ya hacía yo, digo, falta la plataforma, viene limón y un punto de control, a ver, salto aquí, eso es una cinta, vale, una cinta de estas que está en el sentido inverso al que vamos nosotros, con lo cual nos frena al saltar, cuidado, cuidado con esto, vale, limón, y le metemos, vale, o sea que tengo que deshacer el camino, lo que pasa es que ahora me empuja hacia adelante, bien, venga, llegamos, bueno, ahí me ha dado toque, pero, no se pasa, necesito una manzana para coger la C, vale, así que tiene que haber una manzana por aquí, por algún lado, en aquel cofre, claro, y estos chismes rojos, si los toco, veis, no los puedo tocar, vamos, salta, condenado, no te quedes robando, tío, si es que es una bola, es que es una bola, ¿cómo no va a rodar?, es lo que digo yo, si es que es una bola, ¿cómo no va a rodar?, si es que nuestro amigo es una bola, venga, venga, tenemos la manzana, pero ahora hay que deshacer el camino de vuelta, venga, y ahora encima, vamos, bien, 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 joder, aquí con la cámara al revés, es mucho más complicado, venga, tenemos la C, vamos, chavales, tenemos la C, vale, bien, venga, sigamos, por ahora, bien, que no nos estamos dejando nada, a ver, estaba claro que los niveles tendrían que empezar a ser más difíciles, ¿eh?, porque los primeros, la verdad, que es un paseíto auténtico, vale, cuidado ahora, venga, para arriba, venga, saltamos, bien, necesitamos un impulso, uff, cuidado, que ahí me he ido de vareta, ¿eh?, me he pasado, esto hay que pasarlo rápido, bien, vale, el logo de Galaxian no lo tenemos, con lo cual, esta puerta no la podemos abrir, el logo de Galaxian va a estar arriba y lo sabéis, va a estar arriba y lo sabéis, va a estar aquí, en este, vamos, seguro, bien, pues venga, al laberinto, chavales, al laberinto, venga, últimamente los estamos haciendo, ¿eh?, bueno, tenemos puertas, por lo que veo, ya viene, el fantasma rojo, yo diría que todos los fantasmas es el más cabroncete, ¿eh?, ya me lo han hecho, ya me lo han hecho, ya me lo han hecho, no, 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 bien, no me expliques cómo, pero ha pasado de largo el fantasma, no sé, ahí ha hecho una cosa muy rara, aquí condenado, vale, vamos a esperar un poquito que se acerquen, 104 puntos son para coger, viene el rosita, viene el rosita, se va, viene el rosa o no viene, viene, ahora date la vuelta, 68, chavales, 68, vamos a esperar, que venga, cuidado con el azul, vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos, chavales, vale, estamos aquí otra vez, vamos a ir subiendo de nuevo, no, es que como lo empiecen mal, como lo empiecen mal, lo terminan mal, así, vale, lo que yo quiero ver, ¿veis?, digo, me voy a acercar a aquel lado porque tiene pinta que a lo mejor hay algo, correcto, venga, vale, bueno, fijaos, coches de choque de metal, ¿eh?, vale, pues para los coches de choque de metal, paman de metal, uno, dos, y bien para acá tú, condenado, tres, vale, a ver, ahí, ahí, a ver, voy a mirar, vale, ahí no llega, uy, eso es alta, vale, cojo el punto control, lo primero, vale, me he dejado la M, chavales, toca volver, porque no me quiero dejar nada y la M tiene que estar en algún lado, ya me han hecho la 13-14, me he debido pasar la M en algún sitio, tío, a ver, ahí no hay nada, espero poder volver atrás, mira, aquí hay algo, a ver, a lo mejor está la M dentro de ese cofre, vamos a ver, dime que está la M, bien, 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 chavales, certificado de sabios, vale, venga, corregido, ya vamos al día, a ver, vale, no, por aquí no era, era para el otro lado, plataformas puro, eh, el juego, eh, vale, bueno, estamos aquí, pues hay que subir otra vez, con estas puñetadas plataformas, vale, ahí saltamos allí, ahí estamos, y de aquí, aquí, solo me falta la M, rápido, 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 he hecho mal, he hecho mal, bueno, ahí recupero, ahí va, es verdad que la plataforma estábamos para acá, vale, fallo mío, venga, para arriba, venga, 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 plátano, vale, 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 a ver, vamos a ver, ¿qué hay aquí? punto control y la pavola, ¿no? con la pavola no me hacen nada, así que venga, avanza rápido, luego habrá que, todo esto habrá que hacerlo de vuelta, seguro, eh, venga, a ver, saltamos, 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 bien, bueno, podemos pasar rápidamente con la pavola esta, ¡Ey, va! me ha venido muy arriba, chavales, bueno, claro, que el de arriba, por los lados te tira, y por ahí también te caes, ojo, los fallos que estoy teniendo, chavales, como me están perjudicando y me están cayendo la vida de una manera, venga, vale, a ver, cuida con esto, vale, la tengo, ah, digo, es que no, parece que no habría, y melón no tengo, necesito un melón, bueno, cojo el punto control y me llevo la pavola, no sé si me va a venir bien, pero bueno, algo ahora, puedo pasar aquí a la torera, eso es, eso es, eso es, eso es, vale, y aquí estará, eso es el melón, que lo necesitamos, poco el punto control, vale, dejate caer, bien, para coger la última letra, que la n, vale, bien, pan man completo, chicos, y tenemos también, la cinta y la llave, ¿lo tenemos todo? ya solo irnos, bueno, me puedo permitir que me des un golpe ahí, y dos incluso, vale, llegamos a esta zona, fijaos, que ahora aquí directamente, desaparece parte del suelo, no hay otra salida, nada más que lanzarnos a lo loco, bueno, y hay que sincronizarse con las plataformas, ¿eh? Cuidado, cuidado, vale, bien, 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 venga, más de estas, uf, por los pelos no me he caído, por los pelos no me he caído, ¿eh? vale, vale, pues ya lo tenemos todo, tomo, uf, chavales, este nivel, bueno, algunas han sido, torpezas mías, pero, algunos saltitos se las traen, ¿eh? ya vamos notando que, bueno, otra vez los globitos estos, ¿veis? es que te quedas enseguida, y el globo, claro, no aguanta, el globo no aguanta, al momento que lo tocas, explotan los segundos, ¿eh? vamos a ver si por aquí, bien, 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 por el otro lado, vamos, no nos queda mucho, a ver si lo hacemos, veis, es que el problema es, el problema es que, al saltar, hay que frenarse, si no, te caes, ya no lo voy a hacer, y no lo he llevado mal, ¿dónde está la que me falta? ¡Ah, el limón, el globo rojo, tío! con la tontería casi me hago el bonus, ¿eh? 41, si es que no necesito, no necesito vidas, le voy a dar rápidamente, para pasarlo, porque no hay manera de saltarlo, esto debería poner una forma para saltarlo, y que te podías acumular las monedas, por si más adelante te debes falta, le vamos a dar rápidamente, porque además hemos conseguido un montón de monedas, nada, fuera, venga, perfecto, vale, ahora hemos desbloqueado un nivel más, imagino, giros mareantes, vale, vamos a hacer una cosa chicos, no quiero seguir avanzando en la historia, ¿vale? nos quedan dos niveles más, vamos a intentar repetir un nivel que nos falte conseguir algo, ¿vale? ¿os parece? y así, vamos añadiendo un poco más de duración a los episodios, uno de los que ya hayamos pasado, que se nos haya olvidado algo, vamos a empezar por el primero, este está dorado, 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 vale, nos faltaría, esto es el primero de todos, no, el segundo, aquí nos faltó la P, ¿os acordáis? que estaba justo al principio, lo que quiero ver es, ¿podemos conseguir la P, y salirnos del nivel, y que no nos cuente? vamos a ver, a ver, buscó la P, vale, hemos cogido vida, vale, buscó la P, la P, ¿dónde está la P? vamos a meternos aquí, a ver, porque tiene que estar justo en la zona al principio, ¿eh? vale, vamos a pasar del loro este, aunque nos tiren la bomba, me da igual, vale, vale, esto lo hago rápidamente, la P, cuidado, a ver si va a ser, cuidado, con los peces estos, que son unos mamonazos, claro, si es que no puedo hacer nada, necesito una bola de Pac-Man, de esas, a ver si hay por aquí una, oye, cuidado, que me queda un toque con la tontería, vale, ahí está la P, no tengo la fresa, vale, por eso es lo que me dejé la otra vez, y la fresa va a estar aquí, ya la tengo, vale, ahora lo que quiero ver, es, si yo cojo la B, que ya me daría por completar tu nivel, me puedo salir, y me cuenta, o tengo que repetir otra vez, al coger toda la letra de Pac-Man, que yo creo que a lo mejor va a ser eso, si yo ahora mismo me salgo, abandonar fase, vamos a ver si me cuenta, que lo tengo, no, hay que hacerlo, hay que terminar el nivel, por lo menos terminar el nivel, vale, bueno, quería probar esto, porque es una cosa que me, que, bueno, pues, tenía interés en descubrir, en descubrir, esto lo puedo hacer yo, fuera de cámara, y ya está, pues nada más amigos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado, acharme un minutillos, mandaros un saludo, en el próximo vídeo, nos vemos, seguimos, lo que voy a hacer yo, en las zonas en las que se me haya abierto, alguna letrilla o algo, las voy a jugar yo, fuera de cámara, para que no se os haga pesado, y así vamos completando la serie al 100%, vale, pues nada más, mandaros un saludo, y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidaros mucho.